Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada veinticinco y esta vez que Sobi nos enfrentamos a SOA No sé quiénes sean, pero era una alianza mucho más fuerte que nosotros, de hecho, habían unos conocidos ahí, creo que uno que otro brasileño Me imagino que un poco de gente retirada, tengo entendido que, no recuerdo muy bien, pero creo que una alianza top en una ocasión ocupó esta alianza Pero bueno, nos tocaba enfrentarnos contra ellos en que Sobi y en la primera pelea teníamos que darle a un campeón Vean nada más la cagadota que me eché, afortunadamente pues todo el combo que hizo no me alcanzó a matar, nada más perdí casi la mitad de vida Y después de eso dije, ok Pepe, ponte abusado, no la cagues, últimamente he estado fallando mucho con Quake Sobre todo porque han estado cambiando el AI de la máquina, entonces se mueve un poco más impredecible Ahora es más difícil predecir los movimientos Y bueno, ahora me tocaba bajarme a esta Morningstar en el segundo nodo, el nodo de masoquismo en el camino 1 de la sección 1 Y bueno, decidí utilizar antorcha, pude haber utilizado a Quake también Pero pues decidí antorcha porque dije, ok, vamos a terminar la pelea un poco más rápido Antorcha humana, si ustedes se lo preguntan de por qué no me hace, me aplica hemorragia Es debido a que los golpes de antorcha humana son golpes energéticos Y la manera en que Morningstar te deja hemorragia es solamente cuando tus golpes son físicos, ok Porque mucha gente luego veo que está confundida y no sabe qué pedo y preguntan mucho Es por eso chavos Y bueno, ahora me tocaba bajarme a este Hombre Cosa en el nodo 22 Que en este nodo, como ustedes ya saben, si tú activas alguna ventaja, te activa, perdón, te roba la ventaja Y lo convierte automáticamente en la mitad de una barra de poder Aparte, ya saben ustedes que si el Hombre Cosa, tú activas ventajas y luego bloqueas algún ataque Pues te puede convertir esa ventaja en una desventaja de demolición Junto con una desventaja de envenenamiento Entonces por eso es que mi estrategia para pelear contra este wey fue solamente el parry style Que es prácticamente dejar que lo da sola quake y en el siguiente golpe bloquearlo o hacerle parry para reducir el daño recibido por bloqueo Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a este Anihilius, Anihilus, la cucaracha Bueno, en este nodo no tenía nada de dificultad La única parte donde se me dificulta sobre todo siempre al luchar contra la cucaracha es al inicio Porque sus golpes medios son demasiado largos De hecho, esto es de los pocos luchadores Bueno, de hecho hay varios luchadores que sus golpes medios tú te echas para atrás Y te da tiempo suficiente para poder atacarlo sin necesidad de interceptar Entonces, sí, esa es la única parte donde se puede llegar a dificultad Una vez ya me tenía arrinconada a quake, pues fue sencillo Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a este masacre Ok, en el masacre estaba en el nodo 24 Aquí la regué, no sé qué me pasó, que no bloqueé el ataque Y ahorita van a ver qué es lo que sucede Creo que en esta pelea casi me mata No, 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 lo estoy confundiendo con una pelea de gesta Que dice que un masacre me quitó toda la vida Me dejó como en 2% de vida No, lo estoy confundiendo Porque el segundo especial de masacre, amigos, es de temer Si no lo eludes bien, te puede matar Entonces, aquí, amigos, ¿vieron? Yo ya no termino mi combo completo Porque me puede... Ah, sí fue aquí Sí fue aquí el primer golpe del segundo especial Casi, bueno, me quitó bastante vida Sí, sí, sí Me acuerdo, es que me sacó un pedo, amigos La verdad que el especial 2, como les mencionaba Se puede complicar bastante Y bueno, había perdido yo ya bastante vida Pero pues ya teníamos a ese masacre al 28% Ok, entonces Después de este especial 3, creo Hice un ciclo de especial 1 Y creo que se alcanzó a morir o no Creo que ni siquiera fue necesario Pero vaya que la sudamos en esta pelea, amigos Vaya que la sudamos Perdimos casi toda la vida Nos quedamos con un tercio solamente Y bueno, ahora, como es de costumbre Me toca el camino 1 En la sección 2 De hecho, creo que casi todas las guerras Me ha tocado el camino 1 En la segunda sección Y bueno, me tocaba bajarme a Chica Ardilla Decidí utilizar a Doctor Doom Porque Doctor Doom, como ustedes saben Aplica lo que es entorpecimiento Entonces, ese entorpecimiento Prácticamente, ¿qué es lo que es? ¿Para qué sirve? Para anular ventajas que activa el enemigo Y bueno, como se fijaron ahí Mi daño no fue el suficiente Para bajarle 25% Antes de que activara el nodo local Impetu Que si tú no le bajas 25% En todo ese tiempo Activa una regeneración Que le cura cierto porcentaje de vida Pero eso no es lo importante aquí Es si tiene un nodo aparte Porque en este nodo Tiene un nodo extra De hiperrecuperación O sea que todas las ventajas de curaciones Se ven potenciadas Por lo que hacen más daño Perdón Se curan más vida de lo normal Entonces Por eso es que preferí utilizar a Doom Para poder controlar esa parte De las curaciones Y bueno, todo salió muy bien Luego de que conseguí el especial 3 Inicié el ciclo Le tiré el especial 2 Y se murió Esa Chicardilla Y bueno Ahora nos tocaba Bajarnos a esta tigra En el nodo de Lionheart Este nodo Si el enemigo despliega con suicidas Con desventaja de envenenamiento Te aplica una degeneración Al inicio de la pelea Entonces yo ya contaba Con que iba a suceder esto Pero Vaya sorpresa No estaba así Entonces dije Bueno, va a ser más sencilla la pelea Nada más tengo que tener Estar pendiente De no activar ninguna destreza Para que no se cure la tigra Nada más amigos Sinceramente Antorcha Es de los mejores Sobre todo Para todo el contenido del juego Voy a decir Para todo el contenido del juego Sirve mucho Antorcha Y bueno Esa fue una pelea súper rápida Y ahora pasemos a La pelea de Kork Contra Quake En el nodo de Buffet También Aquí también se curan Los enemigos Pero Pues Quake Anula completamente A Kork Porque no tengo necesidad De golpearlo Otra buena opción Para bajarse a este Kork Es Omega Red Pero sinceramente Si lo que quieren Es asegurar la pelea Nada más manden A su mejor usuario De Quake Y listo Se lo baja sin pedos Como vieron ahí Y bueno Ahora me tocaba Bajarme nuevamente Chavos Como es de costumbre Hulk Buster En el nodo 48 Yo ya se los he mencionado Casi todas las alianzas Ponen a Hulk Buster En este nodo Nosotros Creo que ya no lo hacemos Ya ponemos mejor A otros luchadores Que de hecho Hasta nos han dado bajas O sea Hemos conseguido bajas Al poner algunos luchadores Por ahí Y ninguno de ellos Es Hulk Buster Ok Entonces yo creo Que ya deben de cambiar Y pues si Boba A este A este Enemigo Lo recuerdo Creo que Este wey Estaba en ASR Un tiempo atrás Pero Bueno No sé Si lo estoy Confundiendo Pero si lo he visto Igual a este wey De Legend Or Igual Bueno El chiste es que Ahora me tocaba Bajarme a este Nick Fury Amigos Y como ustedes saben Nick Fury Ha sido mi némesis En lo que va De todas las guerras En los quesitos Anteriormente En otras guerras Me he muerto Contra Nick Fury Y en esta ocasión No fue la excepción Así es amigos Me morí En esta pelea Creo Creo que si fue Esta guerra Que me morí Ya Solté un gancho Creo Aquí vieron Me terminó Dando su gancho Me desesperé Un poquito Y tiré el gancho Y justamente Consiguió Una barra de poder Traté de quitarle La barra de poder O que cargara el segundo Pero no lo logré Justamente Todo lo que sucedió Ahí Lo vieron en cámara Rápida amigos Pero se los explico Como utilicé Dos veces El especial 1 En este nodo Tú no puedes utilizar El mismo especial Dos veces Porque tienes que usar Un gancho Para poder quitarte El aguijón eléctrico Que te quita 50% de vida Entonces Cuando me di cuenta Ayer era demasiado tarde Y por eso es que Me terminé muriendo Chavos Todo por intentar Recuperar la pelea Después de Los errores que cometí Al liberar mi gancho Porque vieron Que es Es Crucial No liberar el gancho Con Quake Sobre todo Cuando peleas Contra Nick Fury Y bueno Ni modo Es un error Que cometí Y pues Ni modo Tratar de no cometerlo En las siguientes guerras Al final Creo que mi muerte No afectó Que No influyó Mucho En lo que es La puntuación De la Al final De la guerra Pero pues bueno Ahora me tocaba Bajarme a este Ghost Rider Cósmico No hay ninguna Dificultad para Quake Quake anula Completamente A este wey Siempre y cuando No te golpee Cuando Que te haga La de vigilancia Algo así Que termine El golpe Medio Algo así Que no te permite Eludir Algo así Entonces Entonces Si Bueno Al final Chavos Si Perdimos Perdimos Esta guerra S.O.A Solamente murió Treinta veces Nosotros terminamos Muriendo Treinta y ocho Veces Después de haber Iniciado La temporada Muy fuertes Hemos estado Tropezando Poco a poco Pero No se preocupen No siguen Las malas noticias Esta fue La quinta guerra Tenemos otra Para subir Que bueno Tal vez les vaya A gustar Ya lo veremos Y pues bueno Felicidades a los MVPs A Ahí estoy En primer lugar En segundo lugar Al Nahum Y al tercero Al Spider Guedón Hombre El Spider Guedón De los mejores Que hay ahí En En Quesobi Y Es de mi grupo Y bueno amigos Ni modo Una derrota más En la alianza De los quesitos Creo Creo Que estamos Actualmente En Platino 3 Después de esta derrota Pero pues Esperemos Si podamos subir La meta En esta temporada Es mínimo Platino 2 Y bueno chavos Esto ha sido Todo de mi parte Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar La campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno amigos Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye